Hola, patitos. Hoy estamos Víctor, y yo, para avisar algo. Bien Víctor, es tu turno. Bueno pues. Estoy aquí para avisar que. Pues no hemos subido nuevos vídeos estos días, ya que, tengo un problema con el celular donde edito los vídeos. Y pues, no he tenido el momento para, mandar mi celular a reparar, por consecuencia no tengo para editar los vídeos pendientes. Pero ya estoy acostumbrándome a editar en PC. Aunque si los vídeos los llegan a ver mal o algo, es por eso. De que aún no puedo editar bien en una computadora. Espero se entienda la situación. Afortunadamente el canal lo tenemos aún, al menos logramos salvarlo. Así que pues el canal sigue en pie. Pero bueno, prometo hacer lo mejor para editar vídeos. Bueno patitos. Ya se explicó por qué la falta de vídeos. Pero bueno, Víctor hará lo mejor para editar en una computadora. Por mientras, espero logren esperar a que Víctor se acostumbre al 100%, para seguir trayendo contenido. Por cierto, si, sabemos que tenemos que hablar sobre la, actualización de Sonid.exe, 1.5, y, del trailer de la Funkin Expo. Pero les recomendamos ver los demás vídeos del canal, así nos apoyarán más, que por cierto, gracias por los 1300 patitos. Ojalá pronto lleguemos a más subs. Pero bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en otra ocasión patitos. Hasta luego. También les dejamos algo por aquí. Ya sea vídeo, o, lista de reproducción. No olviden suscribirse al canal, con la campana activada, para nunca perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. No olviden de mi xd. Claro que no. No nos olvidaremos de ti Charmeleon. A comer, a comer, sí sí sí. A comer, a comer, sí señor.